Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les voy a estar trayendo novedades sobre lo que viene a ser la celebración del aniversario, como dice aquí Bien, están viendo la primera parte del evento, que tiene que abrir sesión todos los días para recibir una gran cantidad de recompensas Una de las más importantes es el pastel de crema, que nos será de muchísima utilidad Voy a hablar de ciertas cosas, primero voy a ir a la de carrera contra el tiempo porque es la que me interesa darle algunos consejos para que ustedes puedan sacarle el mayor beneficio Bien, porque ahí van a tener que vencer la mayor cantidad de bárbaros posible Ya lo vamos a estar explicando varios días, bien, acá en este cofre, me imagino que en ese cofre nos estarán dando la comandante Sondiok, bien, que nos han prometido porque si se fijan por aquí, nos dicen botín de inicio de sesión Bien, en el botín, el regalo, me imagino que el último día o los últimos días Bien, durante esos días que iniciemos sesión Luego nos estarán dando este premio Al completar, como ustedes saben, para el cofre nos estarán dando ese premio Bien, al completar esos 100 puntos, o sea, las 100 misiones completadas nos estarán dando acceso al cofre y nos estarían dando, me imagino, las 10 esculturas de la comandante Sondiok Bien, vamos a ir a la carrera contra el tiempo que este es un evento, o sea, es un evento secundario de la celebración del aniversario Bien, de origen de los reinos, que cumple un año Bien, y acá lo que van a estar teniendo es 5 minutos porque dice 5 minutos Hontenita, pero en realidad tienen solamente 5 minutos Luego de que le dan prepárate para que inicie vas a estar corriendo esos 5 minutos se va a ir agotando el tiempo y en ese tiempo tendremos que matar la mayor cantidad de bárbaros posibles lo cual nos estará sumando una cierta cantidad de puntos Esto lo puedo ver en el reino 1002 en el resto de los reinos se estará desbloqueando en 3 días Si ustedes accenden desde otros reinos les va a estar dando esa, abajo del todo les va a estar diciendo que faltan 3 días y algo Yo en el reino 1002 lo puedo ver Bien, tuve que venir a esta cuenta para poder observar y traerles estas novedades del juego y para traerles este consejo Vamos a darle en iniciar para que ustedes más o menos vean Ready, Start y ahí empieza el conteo Vamos a matar los bárbaros que podamos Opa Nos olvidamos de los puntitos de acción que necesitamos Y bueno, hay que tratar de matar a todos los bárbaros que podamos como ustedes saben Y eso nos irá sumando una mayor cantidad de puntos posibles A mayor nivel del ejército bárbaro más puntos nos estará brindando En este caso no voy a matar de bárbaros de nivel 25 porque son re complicados para el ejército que tengo Bien, voy a dedicar a matar los bárbaros de nivel 21 Todos los bárbaros que pueda Ya tuve con un ejército solo Ya obtuve unos 2320 puntos como han podido ver Bien Se van a ir sumando esos puntos a medida que vayamos matando estos bárbaros Tienen que matar la mayor cantidad de bárbaros que sea posible Recomendaciones Bien, que voy a hacer acá es traer por lo menos una marcha con la dupla Ricardo que va a ser tanque y va a estar sanando nuestras tropas Lo que va a hacer que aguante más Y Edelfleda la cual va a tener el efecto en área y bonificaciones contra las tropas bárbaras Esto nos va a ser de muchísima utilidad Y el ejercitito este que no quería que me atacara Pero ataca porque se ve que tenía un comandante con efecto en área Ese es el tema Bueno, igual no importa La idea es sumar Ya tengo 6000 puntos Prácticamente Logré rebasar los puntos que tenía la otra vez Este Como les decía Edelfleda con efecto en área para que ataque a varias tropas al mismo tiempo como pasó acá Bien Y poder matar por lo menos dos ejércitos bárbaros al mismo tiempo Eso me va a estar dando la posibilidad de este De sumar una mayor cantidad de puntos y clasificar más alto prácticamente en el ranking Que es lo que nos estaría interesando Bien Ahí ya tengo unos 10.000 puntos Así que no no importaría mucho lo otro Ya tenemos unos 10.000 puntos prácticamente acá Y bueno habrá que ir consiguiendo la mayor cantidad de puntos posible como les dije Y bueno Este Ahí ya murió ese prácticamente La idea es esa en esos 5 minutos sumar tantos puntos como les sea posible Lo que les decía lo del comandante Ricardo con la comandante Edelfreda para tener un comandante tipo tanque que ayuda a resistir a nuestras tropas lo más posible y con Edelfreda que ataque con su efecto en área a varios ejércitos bárbaros lo que hará que si yo ataco por ejemplo a este ejército y hay otro cerca otros 2 o 3 o la cantidad que haya cerca con ese efecto en área los voy a estar atacando y vamos a estar combatiendo contra esos 3 ejércitos lo cual vamos a estar adelantando prácticamente vamos a estar adelantando yo tengo un video vamos a estar adelantando mucho en obtener una mayor cantidad de puntos tengo un video en el cual digo como más o menos muestro como hacer este tema de el efecto en área como sería y les será de muchísima utilidad si lo quieren utilizar si lo quieren utilizar estaría buenísimo vamos a retirarnos porque ya estamos bastante hechos pelotas tendríamos que conseguir aquí algún otro ejército para sumar más puntos de ser posible bien y eso sería más o menos lo de esto me quedan dos minutos todavía vamos a ver si puedo lograr hacer unos puntillos más lo importante es sumar todo lo que se pueda eso es muy importante ya tengo prácticamente 13.000 puntos fíjense en que estaría en el puesto ahora 260 porque baje pero acá nos muestra es obvio que no les llevo a ninguno de estos no llevo ni a palo de estos puestos pero por lo menos voy a estar un poquito más arriba y bueno con buenos comandantes como ustedes ya saben van a estar logrando sumar eso más o menos de esto luego tendremos pastel de celebración acá por donar 100 gemas o sea en este a diferencia de otros anteriores en los cuales podríamos pagar 7.000 gemas para que no llegara premios adicionales no se va a poder tendremos que donar las gemas en donde dice crema y eso nos va a estar dando pastel de crema el cual luego podremos estar utilizando aquí para conseguir esculturas genéricas legendarias y llaves para cofres dorados en la taberna yo creo que el objetivo debería ser sobre todo estos bueno las llaves no precisan crema pero para aquí la crema para las esculturas legendarias genéricas sería importante yo diría que sería la prioridad esas 30 esculturas no son de mucha utilidad para los comandantes legendarios y bueno si van a ir luego por las por por esto de los 7 días o por este otro ya dependerá de ustedes que quieran hacer yo voy a ir por estas bien ya tengo unas 40.000 gemas y acá voy a precisar un total de 30.000 gemas para poder conseguir estas 30 esculturas legendarias y luego acá bueno con las velas iré consiguiendo las llaves doradas no hay muchas cosas ya se determinó el tiempo vamos a ver aquí me dice que estoy en el puesto 228 nuevo registro bien 13.000 y pico de puntos tenemos en ese de carrera contra el tiempo tenemos tres oportunidades por día como dice ahí a la hora 00 UTC se van a estar reiniciando esas tres oportunidades bien y vamos a tener tres oportunidades más para intentar otra vez día a día clasificar lo más alto posible y llegar a obtener algunos de estos premios que nos estarían dando por acá que van a ser 20 esculturas genéricas unas 20 20 paquetes 100 gemas bastante horas de aceleración eso ya verán ustedes si desean competir o no bien cada uno sabrá lo que hace luego en fuerza suprema este era el que estaba mostrando si fuerza suprema bien tendremos que ganar unos 50.000 puntos ya sea reclutando construyendo haciendo lo que ustedes quieran pero por ganar una cierta cantidad de puntos nos van a estar dando estas recompensas y luego si pasamos todavía si seguimos bien nos van a estar dando más recompensas ya verá cada uno de ustedes si les vale la pena hacerlo si quieren gastar este sus aceleradores dinero lo que tengan que gastar lo que quieran comprar porque esto es un son eventos pay to win acá van a gastar muchísimo dinero la gente que paga y bueno son los que van a estar clasificando primero así que vamos a tener alguna oportunidad no vamos a tener la super oportunidad pero va a ser bastante buena la oportunidad que vamos a tener este por lo menos competir y conseguir algunos premios así sean estos básicos 5 esculturas genéricas legendarias no nos vendrían mal pero bueno obsequios más o menos los eventos este para conseguir las velas lo vamos a poder haciendo en recolección en recursos beta de recursos en el mapa recolectando de las betas de producción de la ciudad y derrotando bárbaros que esa siempre la más fácil la forma más fácil de conseguir este las velas en todos los eventos han sido así siempre esa la forma más fácil y bueno ahora me jode esto con que tengo que hacer la verificación esta de porquería que siempre jode no lo vamos a alargar demasiado el video pero más o menos ven de lo que en contra el tema de los eventos de lo que viene a ser la celebración del aniversario pero ahí como jode esta cosa celebración aniversario por iniciar sesión todos los días acá en este van a tener que estar recolectando recursos en el mapa elite académica investigando tecnologías van a ganar muchísimos puntos y desbloqueando ustedes le verán si los premios le valen la pena o no igual por el premio que van a estar nos dando después de la comandante son duke van a tener que hacerlo los 100 misiones acá el pastel que esto lo tiene que hacer todas las alianzas como le dije todos los jugadores de la alianza tienen que estar haciendo ese pastel por más que supuestamente el pastel quede completo vamos a poder donar gemas para recibir esto de la crema esta este pastel de crema que me deja marcar ahora me deja bueno y aquí para llegar a esta y estas gemas y a estas llaves doradas bien ya verán ustedes también si les parece que vale la pena lo de recolectar todo eso esto de matar los bárbaros en el mayor tiempo posible casi llevo a esto a este premio falta poquito y bueno en algún momento veremos acá como les dije conseguir las velas y el pastel de crema para conseguir las 30 esculturas legendarias y luego acá arriba las llaves doradas aquí otra vez fuerza suprema construir bla bla todo eso construir investigar reclutar tropas todo para ganar puntos todos los puntos que puedan ganar bien no sé varios millones fijémonos que debe haber ninguno ya hay uno que ganó 2 millones de puntos en el primer día imagina lo que debe haber gastado en aceleradores recursos y plata debe haber metido plata no creo que la free to play así que ustedes vayan viendo este va a ser si su reino es bastante activo me trabe si su reino es bastante activo bien va a ser un evento muy competitivo y bueno lleguen hasta donde puedan no se estresen tampoco se van a quedar sin comer los free to play no podemos quedarnos sin comer no vamos a a decir bueno ahora consigo la tarjeta internacional y le meto toda la plata todo el sueldo a este juego así que compitan hasta donde puedan tómenlo como lo pueden tomar y bueno puedan ser ciertos objetivos que sean accesibles y bueno disfruten el juego como ustedes ven ahora el inicio del juego cuando arranca y está la pantalla la carga la cambiaron y esta recheta está buena esa pantalla es la que voy a poner como miniatura el video con alguna edición y bueno esto sería todo sobre esta como es sería todo todos prácticamente sobre sobre los eventos secundarios y el evento de la celebración del aniversario de un año de origen de los reinos o rise of kingdoms mi inglés es un desastre siempre lo digo mal así que bueno otra novedad que nos trae la actualización es que van a poder estar viendo los comandantes nuevos formas que no los tengan bien los pueden estar viendo ya los desbloquearon prácticamente para que los podamos ver recuerden que los comandantes que tienen que tener 120 días su reino para poder utilizarlo puede ser que en la rueda de la fortuna no les aparezca todavía bien este bueno no la vamos a alargar más era esto más hay unas novedades que les traía no sé optimizaciones de la Liga Ossiri hay unas cositas más que trae aparentemente la actualización que se dio la 1.0.24 que era esta actualización con lo del aniversario y bueno en 3 días lo van a poder estar viendo en todos sus reinos no le voy a alargar más el video si les gustó y les resultó útil no se olviden de los comandantes con efecto de inaria Ricardo con Edelfleda o Sun Tzu como quieran ustedes y Loar con la comandante con si Loar con Sun Tzu o Edelfleda van a más o menos darlo así bien con el tema del efecto de inaria que eso le va a estar dando una ayuda importante al matar una mayor cantidad de bárbaros en el menor tiempo posible los dejo si les gustó el video suscríbanse al canal como siempre les digo compartan para que llegue más gente a los más nuevos a todo el mundo bien a toda la comunidad de habla hispana que juega a origen de los reinos y bueno denle un me gusta si les ha gustado el video nos estamos viendo en la próxima que tengan un buen juego esto fue otro video de TheKagamers